Cuidar el agua para no padecer sequías ni contaminación es uno de los propósitos del Día Internacional del Vital Líquido. Por eso, este año la celebración se centró en los menores de edad, cómo llegar a ellos para que se concienticen de la importancia de defenderla y preservarla. Hoy por hoy las nuevas generaciones están comprometidas con una responsabilidad importante frente al cuidado del agua. El líquido más preciado que tenemos, un líquido natural que nos ofrece la naturaleza y hoy por hoy estas generaciones se preparan para cuidarlo. Aplaudo lo que hacen las instituciones, el día de hoy el acueducto, la alcaldía y las demás instituciones que junto a los niños, a los docentes, a los colegios están llenando de responsabilidades a estos niños pero además, por sobre todas las cosas, concientizándolos del cuidado del agua y la responsabilidad que tenemos con el ambiente. En cada vigencia lo que buscamos es hacer sensibilización ambiental al público más importante que es la comunidad infantil. Entonces para esta fecha, teniendo en cuenta el lema de las Naciones Unidas, Agua para la Paz, estamos haciendo un evento muy cultural que lo que busca es sensibilizar a los niños en torno a la importancia de cuidar el agua y cómo el agua es nuestro mayor eje para poder hacer crecer los territorios y que la humanidad crezca. En el evento destacó una pequeña que tiene clara en su cabeza cómo se debe actuar para cuidar el vital líquido. Mi mensaje para todos los niños y jóvenes es para que dediquemos parte de esa energía que tenemos a esta edad a realizar acciones para defender los recursos naturales y defendamos con todas las fuerzas el agua, que es el principal motor de nuestro futuro. No hay una voz que haga más media en un adulto responsable que la voz de un hijo. También tenemos derecho a pedirles a los políticos de turno la protección del agua como derecho humano fundamental para la vida. En la actividad programada por el Acueducto Bucaramanga y la Alcaldía, participaron más de 250 niños de diferentes instituciones educativas de varios municipios de Santander.